Bueno, señor, señora, niño, niña, muchacha, muchacho, pues entonces cuando llegamos a un lavamano lo que esperamos es que caiga suficiente agua para podernos lavar la mano, la boca, la cara, nuestro rostro, aquí, allá, esto y lo otro y aquello. Hasta para restaurarnos, acuérdense que cuando uno es hombre, pues al final necesita como bastante agua para estar lavando la prestobarba, la cuchilla o lo que sea y nos venimos a dar cuenta que cuando llegamos a un lavamano no cae mucha agua, miren. No sé si a ustedes les pasa, es esto del agua que tiene, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da un dolor de cabeza estar poquito por poquito, o sea al final miren que poquedad la que cae. Entonces las consecuencias son que este lavamanos tienen como una, esta cosita que es como un filtro y pues ahora pues quiero quitarlo, ahí dice que deben que moverlo para acá, para allá y hay que destornillar este porque al estar sucio el agua trae muchos, puede traer muchos basura, químicos, esto, lo otro y aquello. Y pues ahí en el filtro quedan atorados y ese es el problema porque no cae mucha agua, mira. Y así pasa todo el rato y hay veces uno necesita bastante agua para hacer su, pues a ocuparlo, entiendes. Entonces vamos a ver si podemos quitar el filtro para limpiarlo y vamos a empezar este, vamos a ver si lo podemos aflojar, vamos por allá. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacerle presión porque esta vez está bien duro y pues vamos a sacarlo, le vamos a hacer presión. Le vamos a hacer presión y empieza a ablandar, miren. Y empieza a ablandar y cae, pues este es el filtro, miren. Por eso es que hay veces, pues este no se mira sucio, realmente no está sucio. Pero este es el que tapa el drenaje, miren. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Oh, bien lo lavamos para volverlo a poner. Oh, mira. Mira. Wow, mira. Mira. Y pues, el problema era, él es el filtro. Mira. Hoy sí ya te puedes lavar la boca, ya puedes lavarte la cara. Mira. Y este es el problema, por eso es que no cae tanta agua. Entonces nosotros decidimos si lo volvemos a poner o conseguimos otro filtro que sea como más, más ancho. Porque este creo que, pues, yo siento que como que es muy, no deja pasar, muy estrecho, no deja pasar mucha agua. Si te fijaste de mí como estaba el puesto, pues, como que le obstaculiza mucho, mucho, mucha agua. Y así me ha gustado porque, miren, a pesar de que no tiene filtro, pues, creo que lo voy a usar así por unos días, pero, si tú quieres, puedes limpiar el filtro y volverlo a poner. Entonces, el empaque no se te va a olvidar ponerlo, es este. Pues, al final, pues, ya sabes cómo va organizado. Y siempre el empaque, este, porque si no te queda goteando alrededor, al final, pues, no importa, porque es lavamanos, ¿entiendes? Tiene todo este espacio para acá, si te queda como goteando. Pero este empaque es el que te sirve para que no pueda, no pueda salirse agua, sino que salga solo por el interior de aquí, solo por este filtro. Mira. Mira. Pero yo a ello de que yo lo voy a dejar sin filtro unos días, porque necesito agua. Y con el filtro yo siento que, como que, ay, me martiriza, me da dolor de cabeza, estar esperando que caiga. Y tal vez ya me he enjuagado la cara y tal vez no cae agua y ya necesito quitarme el jabón. Y, ay, créeme que es un dolor de cabeza. Espero que, pues, tú puedas buscar otro filtro más ancho. En Jondipo, pues, puedes hallar otro filtro más para que caiga más agua. Y espero que te haya gustado. Comparte y regálame un like, suscríbete y estaré haciendo otros videos así como, ah, ¿no me entiendes? Y hasta la próxima. Cuídate. Bendiciones a ti y a tu familia. Chao. Chayito, chayito, chayito.